¿Qué pasa ahí fuera, Donnie? Tiene mala pinta. ¡Preparaos, chicos! ¡Intrusos en el blindado! Creo que es muy bueno. Dale al botón. ¿A cuál hay mogollón de botones? ¿Qué sois? ¿Superhéroes? Cuatro hermanos que odian a los matones. Y aman esta ciudad. Tranquilos. ¿Cómo te llamas? Casey Jones. Hola. ¿Vosotros tenéis un rollito o...? Estoy buscando mensajeros. ¡Esto va a ser genial! Tío, vuelve el estilo moicano. Os queda guay. Vais de graciosos, ¿eh? ¿Por qué no vamos con las tortugas? Cuando pasa algo malo, es mejor tenerlas cerca. ¡Vamos a dar! Te vamos a간 la primera자. El Cienso Rock to Ramiro's Chicken. ¡Vamos! Gracias por ver el video